Un día soñando en un sueño, soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo Y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez, a un despierto recuerdo Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz Oh 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 Aquel día en aquel sueño soñando soñé Que estaba soñando contigo Bajo un cielo de estrellas mil hay que ver Precioso, precioso En aquel mar donde no nos pudimos bañar Por ser tan caprichosos Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Desde que siempre me acuerdo y nunca Me dejá en paz Oh, 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 oh ¡Gracias!